Hola chicas, hoy les voy a mostrar una forma fácil de cortarles el cabello a los niños en casa Espero les sirva y les guste Y ya saben, si les gustan los videos, no olviden de compartir, de darle like y suscribirte al canal Lo único que vamos a necesitar son De la marca Conair Y yo utilizo este frasquito que tenía de un producto mío Aquí le pongo poquita agua y poquito acondicionador Para poder mojar el cabello con el spray Derechito, 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 derecha los hombros Derechito, para que te vayas preparadito Bien chicas, voy a cortar lo que es dos dedos, se alcanzan a ver Alrededor de toda la cabeza con la del uno Y ahorita voy a empezar a desvanecer Con otra más grandecita Voy a poner ahora el peine 4 Y voy a empezar a subir hasta arriba Todo hasta arriba Hasta la parte esta Ya de la De la coronilla de la cabeza Voy a pasar todo el peine 4 Y ahorita se ve marcado No hay problema No se preocupen No hay ningún problema Porque ahorita vamos a desvanecerle Por eso metemos una más grande Así Así Hace la base de papel Hace la base Y tú ves que el pelo de tu hermanito No está tan alto Puedes meter la 5 Para hacer este paso Y ahí ustedes ven Dependiendo que tan Grande, tan largo Tenga el pelo Entre la persona Puedes poner la 5 O la 6 Como yo les digo La manda muy greñuda Pues la 4 está bien Para que le quede bien bajito Si no anda muy greñuda Aquí voy a marcar su línea Que él ya tiene Marcada Todo esto lo voy a cortar Con el 4 Vamos a marcar su línea Y a peinarlo O sea donde se peina Van a poder cortar Toda esta parte Que tiene 3 Voy a pasar al 3 Y abajo Y lo voy a pasar Por todos estos bolos Que se ven Marcados Y ahora vamos a subir La palanquita esta Para que haga media Si la bajamos Es solo un 1 entero Voy a subirla Para que haga un 1 medio Y poderle desvanecer Toda esta zona De aquí Miquiamos un poquito El excedente de cabello Y Bueno Dejamos un cortito De nada No se la voy a marcar Aquí con el cortito Para que se te haga un beso Igual a este lado La hacen espada El recuerdo El recuerdo El recuerdo Y su pasillo Basta No te estoy moviendo No te muevas Te estoy diciendo Y damos aquí De igual manera Como ya trae el copetito Aquí muy largo Le voy a tirar Una recortadita Le quito lo coloqué Un poquito de agua Y de acondicionador Y con unas tijeritas Filuditas Que usen especial Solamente para Cortar el cabello No las utilicen Para cortar otra cosa Porque Si se cae como en filo El cabello queda chueco Lo cortas Y aquí yo lo único Que hago chicas Me dio por la parte De enfrente Tomo mi guía De aquí de enfrente Lo que quiero Cortarle Y se hace en piquito No se hace parejo Se hace como en zigzag Para que no quede El cabello todo Espera Si no se muevas Porque más no se que me acuerdes En zigzag Y si ven Queda como en piquito Como diagonal Lo hace No lo hagan parejo Porque si lo hacen parejo Va a quedar así como Trasquilado También si lo hacemos en zigzag Vean como cae Naturalmente el cabellito Ahora de allí Hace la carita para arriba Ya de allí voy a estar tomando Mis otras secciones De la parte de atrás Voy a mojar un poquito más Ya vi que quedó bien Voy a mojar un poquito más Para que no se me dé el pulque Y ya esta va a ser mi guía Para cortar la parte que sigue Si quieren Si se les hace más fácil Hagan partidura Y seguimos con la parte de atrás Y de igual manera Corten zigzag Teniendo cuidado Con las partes de la orilla Porque nos podemos cortar Las otras Y listo Venga Vamos cayendo naturalmente De igual forma Si lo pongo a otra parte Y de igual manera Voy cortando Ya ustedes ahí toman el largo Dependiendo que tan largo Quieren que les quede Esta parte de arriba De los niños No olviden Que el corte va En diagonal En zigzag Para que no quede marcado Porque si tú lo haces parejo Va a quedar con un copete Marcado 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 Cada línea Y no queremos eso Queremos que quede Desvanecido Lo voy a cortar bien Pero aquí Voy a cortar la parte de atrás Y con el No se mejor Al final Como han visto Como han visto No hemos cortado La parte de atrás De afuera Porque ahorita vamos a hacerlo Vamos a tomar Igual manera En esta parte Y igual En zigzag Solamente El copete Solo para llevar Una idea No le voy a cortar Ya el copete De igual manera Le zigzagueo Y corto aquí Si todo el excedente Porque estoy desde la parte De atrás Aquí Y igual acá Siempre Vamos a ir De menos a más Cortando de poquito A un poquito más Y acá Echa tu cabecita Porque no me canso A ver Echa para enfrente Alcanzan a ver Yo lo hago Esto Tiendo el copete Y ya Queda afuera Aquí queda afuera Y ya Aquí queda afuera Parejo el peino Y no lo meto Ni más Hacia abierto Solo lo peino Aquí parejo Y listo Bien Hacemos la ayuda A desvanecer Que no quede tan marcado Listo Allá Aquí Listo Ya Ya está Su pelito Aquí Siento como que Que le falta Queda Vamos a ver Ahorita que esté peinado Para que vean como queda el resultado Espero les guste Y no olviden Suscribirse Y compartir Y darle like Bye Bye ¡Gracias!